Y con estos carnavalitos llegamos hasta Convallo y saludamos para Hipólito Mantilla, Juanita Tachilla, goza, goza En el día yo te busco, en el día yo te busco, en las noches te deseo, en las noches te deseo Yo no sé por qué te has ido, yo no sé por qué te has ido, amorcito de mi lado, amorcito de mi lado Y vamos ahora O tú nunca me quisiste, o tú nunca me quisiste, es por eso que te has ido, es por eso que te has ido Yo canto al anochecer, yo canto al anochecer, y lloro al amanecer Con sentimiento, con sentimiento, niños del Perú, y vamos ahora Y saludamos para los hermanos Chukiruna, Valdivia, por el recreo Campestre Río Grande Yo sí lloro, yo sí subo, yo sí lloro, yo sí subo, solo por quererte a ti, solo por quererte a ti Que sal no te he comprendido, que sal no te he comprendido, es por eso que te has ido, es por eso que te has ido Ahora estamos alejados, al fin que vamos a ser Ya llegarás a casarte, y muy feliz vas a ser Ahora estamos alejados, al fin que vamos a ser Ya llegarás a casarte, y muy feliz vas a ser Vamos ahí, David Bringas, gózalo los carnavales Ahora estamos alejados, al fin que vamos a ser Ya llegarás a casarte, y muy feliz vas a ser Ahora estamos alejados, al fin que vamos a ser Ya llegarás a casarte, y muy feliz vas a ser ¡Suscríbete al canal!